hola mis amigos del canal sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión pues traigo un vídeo un poco largo sí y es para todas aquellas personas que quieran crear unas tarjetas de presentación para eventos o para negocios pues en este caso vamos a hacer una de un tipo bueno del que sea no el chiste es que sea pues una bien que vamos a hacer vale vamos a vamos a ver por acá están por acá están permítanme esperen un momentito de que me hago esto más pequeña y están bien lo hago más pequeño porque el programa me impide trabajar pero pues vamos a trabajar de esta manera a cuestión que nos acoplemos si bueno vamos entonces aquí a insertar esto lo pueden hacer en word en este caso yo tengo un programa similar le vamos a dar en insertar formas aquí en insertar formas y le vamos a dar en un rectángulo redondeado y vamos a hacer un pequeño rectángulo bueno en este caso aquí se verá grande pero más o menos que sea así y vamos vamos a ajustar de aquí de los del puntito este vamos a ajustar más o menos por aquí así y le vamos a poner un color de relleno un color de relleno que se vea por aquí así no más o menos bueno vamos a ponerlo de este color de acuerdo bien entonces ya tenemos esto vamos aquí al inicio y entonces ahora le vamos a dar en insertar un cuadro de texto horizontal 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 un cuadro de texto por aquí así de acuerdo con el mismo tipo tamaño de letra que es esta le vamos a poner al negrito al negrita y en mayúscula le vamos a poner servicios de salón de fiestas más o menos así nos ubicamos al principio de la letra y con la tecla espacio movemos más o menos al centro ahí está bien ahora y bueno vamos a ponerle aquí en lo que es el relleno le vamos a dar en sin color y vamos a quitar la línea esta línea que se ve aquí un estilo de la forma no perdón no es no es ahí bien vamos a quitar esa línea ush 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 perdón perdón a ver a ver a ver bien en en el sin color de línea sale bien vamos a volver a insertar el cuadro de texto perdón perdón sigo con la negrita y le pongo lo mismo que era el texto este era servicios de salón de fiestas y eventos bueno ahora así no ahora volvemos a ponerlo así bueno no tanto no tanto bueno está bien está bien está bien está bien ahora quitamos el quitamos el color que sería sin color y aquí le damos en sin color y sería así así nos quedaría servicio de fiestas y eventos de salón de fiestas y eventos ok en este caso sería para un salón bien de google podríamos sacar una imagen y la podremos pegar si la podremos pegar a un lado arriba abajo etcétera de acuerdo entonces en este caso bueno yo me voy a meter aquí al navegador de ópera rápidamente voy a dejar que abra que abra aquí un momentito solamente quiero una imagen solo una de acuerdo entonces en este caso le vamos a poner aquí en el navegador le vamos a poner para que no se haga una disco le vamos a poner luces 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 y bueno aquí en las imágenes aquí pues vamos a ver un tipo de luces que se que se vaya más o menos al estilo del ambiente de una discoteca por ejemplo podría ser esta esta estaría bien vamos a guardar la imagen en el escritorio como luces bueno voy a minimizar esto ahora volvemos a dar en insertar imagen desde archivo en el escritorio y aquí está luces ok ven que la imagen está por detrás de la imagen entonces en este caso le vamos a dar en este cuadro que dice ajuste de texto y le vamos a dar en ver más luego nos vamos a ajuste de texto está en línea con texto la vamos a poner en delante del texto vamos a aceptar y ven que la imagen se pone delante del texto ya la puedo yo manipular de esta forma bien ahora la voy a poner más o menos de un lado que se vea que les parece que se note por por aquí por aquí está bien sale ahí tendríamos nuestra imagen si y entonces pues vamos a poner algunos datos adjuntos con un cuadro de texto entonces le vamos aquí en la misma pestaña de insertar vamos a cuadro de texto horizontal y creamos un cuadro de texto por aquí y aquí es donde nosotros vamos a crear prácticamente todo el bueno está el 10 vamos a poner la negrita entonces no vamos a alargar mucho todo porque nada más es una tarjeta de presentación así que nada bien entonces vamos a ponerle salón de eventos servicio de juegos y meseros y sonido luego abajo le bueno podemos poner otros datos más o menos relevantes a lo que vaya la tarjeta por ejemplo le podemos poner servicio de banquete y meseros y meseros inflables y abajo le ponemos etcétera bien para no alargarlo le podemos poner aquí el contacto y vamos a agregar aquí por ejemplo bueno yo no lo pongo pero aquí agregamos el contacto y vamos a ver un poco más para abajo y abajo podríamos poner la dirección en este caso yo no la pongo bueno aquí ustedes inventan la dirección ponen los teléfonos y la dirección de acuerdo vamos a hacer esto con el relleno y con el sin color de línea y así nos quedaría nuestra imagen esta bueno la podrían hacer más larga o pueden poner la imagen de acuerdo aquí prácticamente que sería alrededor de toda la tarjeta si no es que queden muy largas simplemente es una tarjetita de acuerdo pero nada eso ya todo y le ponen el número de la persona y listo ya está esto lo hice un poco rápido pero voy a estar haciendo más ejemplos de estos pues prácticamente para que ustedes se den más o menos una idea así que pues nada este ha sido todo el video de hoy no olvides suscribirte al canal dale like al video porque pues me serviría de mucha ayuda y dame tu opinión si te gustó el video o pues si quieres que haga una tarjeta de otro tipo de estilo pues estaría que tú me lo comprobaras así que bueno chicos pues nos vemos antes que se me olvide de terminar el video tienen ustedes que comprobar las dimensiones de su de aquí de de la tiene que comprobar las dimensiones de la del cuadro ajá a eso es a lo que voy bueno hay aquí yo aquí no las medí pero ustedes pueden checar las dimensiones del cuadro o de la tarjeta que vayan a crear así que pues nada chicos pues esto sería todo nos vemos yo soy el señor youtube pasen bonita noche hasta la próxima no